Una cita ciegas puede ser una pesadilla, pues aquí vas a tener 5, pero tranqui, porque si la primera no te gusta, di NEXT y pasa a la siguiente. No te sientas mal por darle boleto, porque ganará 1 euro por cada minuto que pase contigo. Ah, mira. Me llamo Inoa, tengo 23 años y soy peluquera. Me encanta la ropa. Opertón. Me gustan los chicos fieles, simpáticos y, por favor, depilados. Depilados. Hoy tengo 5 citas a ciegas. Qué nervios. Ah, ya, ok. Es la chica que va a recibir a los chicos. Si tienes el cuerpo lleno de pelo y no tienes estilo, conmigo no tienes nada que hacer. NEXT. Vale, también te digo. Yo pensé que era una de las 5 que iban a estar con... Porque si teníamos que decirle a 1 al 10, le pongo su rico 3.5 o 4. Y eso. Chicos, me quedo viendo, amores. Vale. Está bien. O sea, para la chica, los candidatos. Soy Nelson y por malo me echaron del infierno. Por malo me echaron del infierno. Comenzamos mal ahí. Yo lanzo la flecha de Cupido y seré tu amante bandido. Ese ni lo voy a repetir. Me llamo I-chan y espero que haya traído camisa de fuerza porque te voy a volver loca. Me llamo Adri, espero que hayas traído camisa de fuerza porque te voy a volver loca. Espero que hayas traído camisa de fuerza porque te voy a volver loca. Ok, necesito subir volumen a esto. Ahí estamos. Me llamo Adri, espero que hayas traído crema porque te voy a abrazar con mi mirada. Me llamo Juan y soy tan guapo que con mi ciudad en Colonia. Me llamo Juan y soy tan guapo que con mi ciudad en Colonia. Yo vengo por la pasta. Yo vengo por la pasta. Y porque sé que no voy a cachar ni cagando así que. La chica está bien. Y tiene dinero, dos pájaros de un tiro. ¿Cómo pensáis que es la chica? Yo pienso que es morena. Ya ha puesto que es roja, de verdad. Ojo, castaño, castaño, claro. Y roja. Si le molas la palita para levantarla del culo así, ¿sabes? Para besarla. Claro, tío. Tenerla ahí un poco. Para levantarla del culo. Manejarla, ¿verdad? No, hay tapajeros. Comprensión de puro pajero, weón. Tío, en cuanto la vea, la hazle toma. Nelson, eres el primero. Demuestra tus dotes de conquistador. Bueno, chavales, soy el primero. Así que... ¡Vaya, máquina! Si tengo que elegir a uno que no sea tan cagado, creo que incluso sería él, weón. Pero... Y eso, que estamos ya, tipo... Estamos en lo último, ya. Pero yo creo que él tiene un poquitito más de probabilidades. Cosmo. Admin el grupo de Facebook, be like. Porfa, no me banen XD. Admin el grupo de Facebook, be like. Mal, weón. Oye, pero está Cosmo ahí. Después, este de aquí, si lo... Puta, ya sabemos, si le dice next, puta, ya sabemos qué va a pasar ya, weón. ¡Dónde el culillo, maestro! Pero ahí, gole, levanta las maduras, ¿eh? Cosmo, cucho. Tímido, baila breakdance, no soporta a las niñatas. Hola. Hola. Buenas, me llamo Nelson. ¿Cómo? ¿Te llaman? Nelson. ¿Cuántos años tienes? 22. ¿Qué es lo que te gusta a ti? Pues ahora estudio, me encanta el diseño gráfico. Bueno, ¿y qué preferís? Que os entren, entrar a una piba, a un garito... Yo prefiero que entren, que entren. ¿Sí, verdad? Sí, sí, sí. Que sean lanzadas, ¿eh? Que sean lanzadas. Que lleven la iniciativa un poco más. No, pero yo prefiero entrar, que te lo pasan mejor, ¿sabes? Porque entras tú con, ¿sabes? Con el... Con la frase trita, tú ya... Hay que estar dicho, eh, guapa, no sé qué. Pero a ver, elegantemente, ¿no? Pero no de... Joder, hija. Se comía hasta el sentimiento. A mí me gustan los chicos con su propio estilo. O sea, que vente por aquí. ¿Y qué os ha parecido Nelson, chavales? Es buen tío. Buen tío. Yo pienso que es buen tío, un poco tímido, ¿no? Porque es que se corta ahí. Oye, a ver, a ver, aquí... Vas a ver que... ¿Qué pasó? Ay, mi amor. Uy, estoy llorando, more. Maltrato. Estoy llorando por... Te veo en el ex. Ah, sí. ¿Has visto? Sí. Un montón de crímenes, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que, mira, este es entre chicos... Sí, es de los que... Ay. Pero entre los chicos... ¿Te das cuenta que no rajan del que acaba de ir? Le dije un poco tímido. Tipo, no dice nada malo. No, pero es entre chicas. Ese recontraperrísimo de su recontraíper. No se harás el culo. Venga, yo. Que tipo es cortado, le cuesta... Cortaditos, yo que sé. Pero este... Ha dicho lo del culo. Ahí se ve un poco... Esa es soltada. Este... Este la mata callando. Pues ahora lo que tienes... ¿Ya ves? No dijeron nada malo, weón. Es marcar tu propio estilo. Tienes que cortar el traje intentando que sea a tu medida. No de acuerdo. Porque luego los más tontos son los más vistos, ¿eh? Ya ves, encima lo halagan, weón. Bueno, igual no sé tampoco... Eso hasta que siento puntos de halago, pero... Que este ha bajado con cara de... Uy, no he roto un plato en mi vida, pero vamos. Se lleva la piba, la pasta y el programa. ¿Y tú a qué te dedicas? Yo soy peluquera. Estudié peluquería. ¿Y qué edad tienes? 23. ¿Está cortando un traje? 3 años. Yo qué sé, si una persona no te gusta de cara, yo creo que... Eh, rena. Bueno, ¿qué te gusta hacer para divertirte? Salir con mis amigas, ir de compras. ¿Te gustan las compras? Sí. No está mal. ¿Irías con una mujer de compras todo el día? Sí. No sería la primera. ¡Ah, qué paja! Bueno, pero es que a esa edad... Bueno, igual también tiene 20, no sé cuánto. Pero a cierta edad casi que no te fijas en eso. ¿En qué os fijáis lo primero cuando veis a una chica? La mirada, mucho. Uf. A ver, la mirada de frente. ¡Ah, bueno! Sí, las dos miradas. No, no, la mirada... ¡Ja, ja, ja! ¡Papaguerazo, güey! La mirada de la cara. ¿Podéis decirlo a la gente? Eso de que la mirada, que no sé qué... La gente... A ver, evidentemente lo primero que te entra es la cara. Y lo segundo que te entra es... Ya vais bajando un poco, ¿no? Es ver tal... El panorama. Es las vistas al mar. Y de espaldas, pues evidentemente te fijas en el culo. Que te diga que no, pues... Yo sí. ¿Ya está? Sí. ¿Tú crees que está listo? Sí. Vale. O sea, ahora cógelo. Y te vas por ahí. Y te lo pruebas. ¿Cómo lo ves? Muy bien. Te has clavado, ¿eh? Te dije que tengo... Oye, ¿qué pasa, tío? ¡Nelson! Nelson, estamos aquí a nuestra bola y nos hemos olvidado de Nelson. No, él se ha pirado, ¿eh? Creo que se ha ido. No, él se ha pirado, que este... No se han abandonado aquí, tío. No se ha barrer el autobús. Dale, que decías que parecía tonto. Dale, le está cociendo el culo para arriba. No te digo nada. Tanto coger, tanto coger. Al final se la lleva. Tienes tu propio estilo, pero no es el mío. Lo siento. Next. No, no, ¿cómo? Puta, ahora ya se vuelve de una. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo es su nombre de chica? Bueno, tú te lo pierdes. No hay gran cosa en el autobús. Bueno. No hay gran cosa en el autobús. No, pero que verdad, weón. No. Le he dicho Next porque con ese gorro me ha matado. Entiendo que me dijeras Next. Eh, diners, paga mis... Tengo demasiado estilo para ti. Más virgos SM. Sí, huevón. Ni mis compañeros o ex compañeros eran así XD. No, no, pero mal. Yo de verdad pienso que ellos en el contrato está, tipo. Lo más virgo posible. Porque lo más virgo te pagamos más. Y de, uh, la demanda. No, porque si no, no entiendo, de verdad. Esta titán no estaba hecha a tu medida. Next. Eh, hombre, ¿qué tal estamos? Eres un máquina. ¿Qué tal, estamos? ¿Qué tal? Lo que sí. Eh, ¿qué tal jecito más guapo, no? Me lo prestarás para la comunión de mi sobrino. Ya ves. Pues tengo una noticia. Ha durado cuatro minutos. Y el siguiente es Kevin. No, por hablar. Vamos ya. Venga, por hablar. De aquí al río. ¿Sabes? Desearme suerte. Ya he dicho un amigo ya. Esto después se llama mejor Fortnite. Bueno, os vais a quedar aquí, ¿no? A pesar de comer a los patos, ¿no? Kevin, 20 años. Karateka, rapero. No le gustan pijas. Y bueno, somos hombres. Si te gustarán. Ah, ahora, como te dijo Next, ahora rajábamos. ¿Pero es un rato? Madre mía, yo he dicho, dime Next, ya. Sí. ¡Qué mentira, weón! ¿Cómo ha sido? ¿Para quedar bien, tipo? Somos todos, literal. Como puedes ver, hago mis propias canciones y tal. Tío, me ha hecho, me coge y me dice... La vas a rapear, te apuesto. Tienes que hacerlo en tu estilo. Córtatelo, tal, no sé qué. Bueno, lo he cortado. Perfecto. Bueno, me coge y me dice... A ver, estira los brazos. Diners, tóqueme sí. Para quedar bien, retípica, mano, XD. Sí, ¿no? Es de la clásica, weón. Eres muy niñitos. Lo de bailar todavía no se me da muy bien. Sabes, lo de cantar, lo que quieras. ¿Sabes cantar rap? Sí, pero lo de bailar todavía no lo llevó guay. Sabía ya, weón, ya sabía ya. Bueno, pues eso es guay. Estás aquí muy guay. A ver, ¿qué tal le va aquí al amigo Kevin? A ver, el Kevin es buen tío, yo qué sé. Mola, mola su rollo. En plan, rapero, pero... Cansa un poco, cansa un poco, cansa un poco. Es lo único que a este men le parece a... A ver, hay que... Rapero, pero en plan... Este de aquí, es lo único que le parece a que este men se parece a Jordi NP. Descansen, gracias. ¿Te gusta el rap? Tú cantame algo, a ver. Mira, he visto en niños fijos con Mercedes. La persona en culo en la calle, obtendrás lo que te mereces. Buenas rimas dices, no me gusta lo que me ofreces. Harto de falsos y sencillanos, una mierda para vosotros, motherfuckers. Ya, 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 yo creo que ya. Next. ¡No! Vale, pues nada, encantado. ¡Purecito, huevón! TheGamer. TheGamer. A ver, pero ¿qué más no le digas nada? Se cuenta secundaria. Igualmente. Hasta luego. Guapo, guapo no es, pero sí es simpático. Lo que pasa es que los raperos no son mi estilo. Y bueno, dile, ¿amor? Estoy haciendo sojita. Sí, mi amor. Bueno, no, la verdad es que no por nada, pero a Mora le sale muy bien la sopa que hace... Ya sabes qué, este rap te pone fino como cual, hija. Preferimos las ropas rapes antes que a ti, fija. ¡A ti te... Ay, el chico lo dice con rap. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Está con mi polo de Dragon Ball. ¿Te gustan las rimas? ¿Ah? Ropita. Opresor, ropita, au. O sea, au de a... Sopita, ropita hace sopita. Eh, diner... Ropita hace sopita. Rima. Sopita o ropita. Paso de azul o roja. Elige rápido, eh. Todos tienen esos rapes. Se quedaron con Kevin, tipo. Pero a Enoati no se arrima. ¡Ay! ¡Ole! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Pero tienen que darse con uno a la fuerza? ¿O no? Bien, hombre, bien. Si está aquí jugando. Pero como un campeón. ¿Sabes? Espera, vamos. Pero nada. Que he durado dos minutos, que son dos eurillos. ¿Vale? Y el siguiente es Echan. ¡Venga, Echan! Echan. ¡Vaya máquina! ¡Vamos a la golpe! Que tú lo vales, eh. Ahora sí que sí. A conquistarla. A chavar a comer. A los a casa que... No me da yo. Mientras desoportunidades. Sí, Jordi. Vamos, Jordi. Igualito, conchi. Sí, Jordi. Y en el pego. Fuebolista. No come cerdo. Le gustan delegadas. Vale. Esto supuestamente tiene que ser una ficha para... Para conquistar a alguien. Amiga, no como cerdo. Uy. Me gusta el helado. Me gusta el helado. Me gusta la virgo así. Era muy virgo ya. No, mira esa caminata. Hola. Esa caminata de... ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Y Sam? ¿Y tú? Ay, no. ¿Eres marroquí o...? Sí, marroquí. Si os toca decirme, llevo la pasta porque... Es cardo, es cardo. Ah, bueno. Todo, pero todo rajas. De la chica sí, ¿no? Sí. Cardo, malagueño. Vale, mal. ¿Te depilas? Sí. Sí. Bueno, a mí un chico me gustan depilados. Vale. Pero me tiene que conquistar depilado o sin depilar. Ah, vale. Y hace una prueba, ¿vale? Ok. Si te gusta el arte, ahí tienes un Picasso. Tiene cara de tío. O sea, su cara no es nada femenina, tío. No es nada. Y de repente... No sé. No mames. Que tiene más mentón que frente, ¿no? Sí, tienes que verla. De lejos, sientes como que te acercas al señor de los anillos. Oye, puta, como rajan, huevón. No mames. Ya está. No me veo yo. Ahora te voy a poner la barba. Tu país eso se lleva mucho, ¿eh? Uff. Te quiero de nuevo. Rajonzazo. Entre nombres no. Entre nombres lo que quieras. Ah, pero... ¿Te dicen que no? Era fea. La verdad es que no. Yo le he cantado... Un cachito muy pequeño, ¿sabes? Una estrofa. Y me había dicho ya, para, 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 para. Nick. O sea, no te ha dejado ni terminar. No, te lo juro. Y le he vuelto a preguntar y me dice, no, no me gusta el dao. Buah. Tanta... Aparte, 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 fea, falsa, ¿eh? ¿Cómo intentar...? ¡No! Dinners. ¡No! Esos tipos son la definición de Charant. De Kachant. Sí, huevón, Kachant. No, huevón, por eso, huevón. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Son azules, pero bueno. ¡Vamos, Jordi! Es la de Superman, Jordi. Lo de los memes de Jordi entenderán. La de Superman. Al final, verás tú. Al final, yo creo que el rejito que hace... Al y-chan... Porque no puedo decir Nex, el y-chan. Si no, yo hubiese dicho Nex y se hubiese dado la vuelta por su cuenta. Se lo mueve. ¡Qué malos! ...más convencido. Nex. Con todo, Jordi. Me he encantado. Hasta luego. Hasta luego. No me gustaba sin pelo. No me gustaba con pelo. Y estos ojos son azules. No te lo he visto, pero seguro que tenía más pelo en el pecho que yo en la cara. Lástima que la barba no te tapara del todo la cara. Nex. ¿Qué? Lástima que la barba no te tapara del todo la cara. Nex. Oh, encima son una mierda la cometería se también, weón. Justo con cara de hombre. ¿Qué te ha pasado, tío? Oye, venga, eso. Le he durado tres minutos, que son tres pavos. Y el siguiente es Adrián. Bueno, pues nada, Adri. Venga, chiqui. Dale. Dale, dale. Te lo digo en serio. Suerte, ¿verdad? Sí, pero... Tápate los ojos. Big Label. No te apaginas lo que... Big Label. Cabezota. ¿Odio su nariz? Experto cocinero. Vale. Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Bien. ¿Y tu nombre? Ainhoa. ¿Y tú? Adrián, encantado. ¿Y este pelo? ¿Por qué? ¿Por qué este pelo? Que dice que... Se me ha preguntado a ver si me ha gustado adipilarme. De hecho que sí. Yo me ha dicho... Te voy a poner esto, a ver cómo te sientas con barba y sin barba, no sé qué. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta mucho dibujar. ¿Dibujar? Me gusta mucho viajar. Cuando hay dinero, porque según está la cosa está muy mal. ¿Es guapa? Qué guapa, tío. ¡Has visto! ¡Qué guapo! ¿Qué he dicho? Y espérate que suba. Verás. Me ha hecho un gran favor diciéndome que lo vayamos. ¿Eres deportista? He hecho cosas así de deportes. La madre. ¿Tú deportista? No. ¿No? Pero te voy a hacer una prueba. Te considero bien. Por aquí. A ver. Creo que este chico tiene grandes posibilidades, ¿eh? Va a durar porque, chaval, sí, tiene conversación y tal. Por eso va a durar. Pero te digo yo que no se la va a quedar ni de broma. Ni de broma. No creo que se la va a quedar a la pasta. No creo que sea el tipo de... No, no se ve. Si fue yo, me llevaría a la pasta directamente. Porque no me... Pero estáis, ¿lo decís porque estáis despechados? No, tío. No, tío. Para nada. No, tío. Estás contando aquí que está de puta madre. Vas a tener que hacer diez fondos, ¿vale? Sí, con la búsqueda del gimnasio, ¿eh? ¿Qué os parece, Adri? Madre mía. ¿Qué os parece? ¿Os cae bien y tal? Sí. Sí, no, no. Es muy chiquitada, tío. Que sí, que de vez en cuando a lo mejor se le escapa una puntilla de esas para dejar mal, ¿no? Pero es pasable, tío. Empezamos. Venga. Venga. ¿Cómo habla, güey? Paja de los padres. Arriba. Dos. Y eso, eso supuestamente es una cita en las ciegas. Cuatro. Esto no se hace una cita. ¿Te va a doler o qué? Hombre, ¿doler, doler? No. No me va a doler, pero, hombre, ya que he venido de aquí, pues me gustaría al menos bajar. Que me diga que no, pues bueno, pero por lo menos... A ver los patos, ¿no? Por lo menos bajar y que vea el paisaje. Una más. Mírame. Sonríeme. Next. ¡Ay, qué forra, güey! De las maneras, encantado. Me acabas de hacer un favor. Gracias. Igualmente. Tú a mí también. Chao. Hasta luego. Le he dicho Next porque no me convencía. Nos hemos hecho un favor mutuamente. A ti no te gustarán mis fondos, pero a mí tampoco me gusta tu forma. Antes de quedarme contigo, me quedo con los patos. No te quejes. Ahora podrás descansar en el bus. ¡Los vamos, chavales! ¡Puta! Bueno, chicos. A ver, ella es mi forra y obviamente los chicos se molestan también. Y el siguiente es Juan. Y el siguiente es Juan. ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! Este va a ser el último, pero yo me voy a dar de comer a los patos. Te lo digo. ¡Te gustaría, pobreza! ¡Suerte! Deportista, le gustan rubias. ¡Uy, le gustan rubias! Fan de las redes sociales. Oh, pero te imaginas que él, digamos que él se la queda y le gusta de verdad, pero todo lo demás, ya han estado hablando mal de la chica, ¿eh? Forra, cara de hombre, no sé qué cosa. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Juan, ¿y tú? Ay, Noah. Encantado. ¿Quieres que nos tenemos algo? Vale. Siéntate. Vale. Por fin algo normal, ¿no? La verdad. No me... Según la he visto, me han dado ganas de tirarme al río. ¿A qué te dedicas? ¿Estudias? Pues he terminado un módulo superior de administración y nada, los fines de semana solo arbitrar fútbol 7 y tal. ¿Y tú? ¿Qué haces? Yo ahora mismo estoy parada, pero estoy peluquera. ¿Peluquera? ¿Está teñida? Sí. Sí. Está teñida. Ah, sigue oponente aún y ahora. De hecho, ni que alucinas. O sea... ¿A quién te... ¿A quién la odias? ¿A quién te he dicho yo eso? Cuando me ha dicho Next, me he levantado y le he dicho... Vale, encantado, me acabas de hacer un favor. Y me dice, y tú a mí también. ¿Eres de relaciones o de rollos? Eso de salir y con una con otra... Más de relaciones largas. Es demasiado. ¿Con una con otra? Relaciones largas. Eso no va. Eso fea. Es de Peralta. Es una mierda así de alta. ¿A ti qué te gusta hacer? ¿Por qué arrancan así? Más de maduro, weón. Salir con mis amigas, ir de compras... Yo pensaba que iba a salir... Y ese pensaba que iba muy despechado. O sea, espérate a que bajen y diga... ¡Ah! Yo creo que Juan... Se va a tirar al agua, ¿no? Va a decir... Va a decir la Next. Yo creo que no va a llegar al agua. Juan va a saltar al otro lado del charco. ¿Te gusta salir de compras con las mujeres? Depende. Si son en plan de que se prueban media tienda y al final no se llevan nada, no me gusta nada. Uy, al menos es sincero, ¿no? Como el otro que es. Sí, yo salgo con unas chicas y salgo todo el día. Ya lo hice. Es que mejor ir entre amigas, ¿no? No. Así os complementáis mejor. Los hombres dan mejor la opinión, ¿no crees? No. A veces, a veces. No, pero este, ¿qué pasa? Este Juan está tardando. Este va por la pasta. Yo creo que sabe. Eso lo tenía claro, ¿eh? Lo tenía claro. Lo tenía claro. Y yo ahora, vamos, si antes lo tenía claro, ahora lo tengo hiper clarísimo. Pues lo siento mucho, pero no eres mi estilo, ¿vale? Vale. Next. Bueno, pero... El perdió con más estilo, creo, ¿eh? Pues nada. Ya nos veremos en otra ocasión. Venga. Hasta luego. Hasta luego. No sé qué ir de compras conmigo. Pues que se vaya con los del autobús. Tú no necesitas un novio. Necesitas un serpa que cargue con tus compras. Pues nada, chavalote. Hacer la digestión. Los patos me querían. Bien. Ahí estamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Bien. Bueno, bien. Aquí estamos. Ya te vemos. Ya te vemos. Una tontería. Te sirve a un chico porque no quiere comprar contigo, ¿eh? Cuatro minutitos. Te empate, te empate un poquito. Diners. Tocomis. Sí, en realidad sí, ¿eh? Él es un poquito más maduro que los demás. Dos segundos. Cuatro minutos. ¿Eh? Yo cuatro minutos. Si al cuarto le ponemos la ropa del tercero, mi chico ideal. Ah, todavía no acaba. Los patos. Ahí no, ¿sabes qué? Tu cara es como un garagato. Y hemos elegido... ¡Quedamos con los patos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Suscríbete!